Este año no va a ser la modalidad que veníamos ampliando del maratón, debido a que es un esfuerzo bastante grande que tengo que hacer y es poca la gente que por ahí se compromete, más allá de que era de una mano, pero cuando hay que comprometerse en serio y ver lo que hay que hacer, muchas veces no están. Así que no, este año la modalidad que empezamos a trabajar es un fútbol femenino, donde sigue la modalidad de no se paga inscripción, si se pide útiles escolares, lo que sí también solicito es el pago del arbitraje, van a haber tres árbitros, por ahora cuento con Jorge Silva, Marcos Orellana y Víctor Villalobos. Entonces vienen dos equipos de Villa, tengo ya cuatro o cinco equipos de acá confirmados y yo creo que con eso ya estaría cerrando, porque la idea no es hacer un torneo gigante, sino es un recordatorio, y charlándolo con Mirta, eso fue una idea mía, pero a la vez fue algo que lo charlé con Mirta, que también está un poco cansada ya, así que bueno, respetando eso, me volqué a esto. Sí, se cambia de disciplina, una por lo que te comentaba al principio, y otra porque esto ya, bueno, tengo gente que ya está, se interesó, está dando su colaboración, como es la gente del señor Saloniti, Nicolás Quirno Costa, con el Beto Vivero, así que bueno, esa gente ya se, o sea, ya me dijeron que sí que cuente con ellos para la entrega, porque van a ser primero, segundo y tercer puesto, y bueno, la idea también es tener medallas para todos los que vienen, cosa que se lleven un recuerdo de lo que vinieron a hacer. Bueno, ¿se va a cobrar alguna inscripción o algo con respecto a esto? No, no, esto va a ser la misma modalidad de la maratón, lo que solicito son útiles escolares, los cuales van a ser entregados a la escuela rural, y el pago del arbitraje, que ya después tengo que contactarme con los distintos referentes de los equipos de fútbol y decirle cuánto más o menos es lo que se va a pagar de arbitraje. Por ahora cuento con la posibilidad de hacerlo en el Zoom del Arenal, una porque es más cercano y si Dios quiere y se puede, va a haber bufé también por parte, manejado por parte de los Pumas y Piuque, o sea que vendría a ser el equipo femenino Los Andes. Es un solo día, es que sería el domingo 17 de marzo, así que la idea mía es terminarlo ese domingo. 17 de marzo, ya confirmadísimo entonces. Sí, sí, ya estaría confirmado para el 17 de marzo, ahora tengo que hacer la nota para conseguir solicitar el Zoom del Arenal, yo creo que va a haber una buena predisposición por parte de la gente de deporte, así que yo creo que para el domingo 17 de marzo estaríamos haciendo el recordatorio en la decisión y en el Zoom del Arenal. Bien. Bueno, ya está todo acordado con Mirta también, ¿verdad? Sí, sí, por eso te comentaba al principio, esto ya está charlado con Mirta, y bueno, si Dios quiere, ahí ya la voy a tener ahora ese día, tal vez al mediodía o a la mañana a iniciar el evento este. Cuento también con la gente de Unión, de fútbol de veteranos, y los Pumas y los Andes, los cuales serían como la apertura de este torneo. Bueno, es la buena contribución que estoy ofreciendo, estamos trabajando toda mi familia en esto, es para comprar el audífono a mi nieto, que tiene una pequeña discapacidad auditiva, lo tiene que usar de por vida y el valor de eso es de 53.000 pesos y moneda. Creo que parte de eso pone la obra social y el resto lo tenemos que poner nosotros. Es un valor de 200 pesos para sortear el día 16 de marzo. Primer premio, 2.000 pesos, el segundo 1.500 y el tercero 1.000. Así que cuento con la colaboración de todos mis conocidos, y bueno, el que quiera colaborar. Está bien. Y si alguien quiere comprar un numerito, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? Puedo dejar mi número de celular o contactarme en la calle, o ver a mi señora o a cualquiera de mis hijos que andan vendiendo. Así que mi número es el 02944-667502.